Bienvenidos al curso Acercándonos a las Estrellas. Estamos aquí en las alturas de Cerro Calán, el Observatorio Astronómico Nacional, dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En este módulo primero vamos a hablar de dónde estamos situados. Vamos a proyectarnos desde la Tierra hacia el cosmos, vamos a hablar del sistema solar, vamos a ver cómo son las estrellas vecinas, cómo es la Vía Láctea, la ciudad estelar donde vivimos y vamos finalmente a viajar entre las galaxias del universo hasta los confines de él mismo. La Vía Láctea alejándonos de la Tierra y viendo en qué barrio vivimos. Al irnos de la Tierra lo primero que nos vamos a encontrar es nuestro satélite natural que es la Luna y que está a una gran distancia, 384.000 kilómetros. Pero lo más importante en el barrio que vivimos, el eje de nuestro barrio es el Sol. El Sol con un grupo de ocho planetas forman lo que se llama el sistema solar. Ahora, para darles una idea de las dimensiones del sistema solar, vamos a reducir la escala muchísimo, más de un millón de veces, 10 millones de veces. El Sol está a 150 millones de kilómetros. Pero lo vamos a poner aquí, que podría caber en este jardín a 150 metros. Si el Sol lo ponemos a 150 metros de nosotros, que somos la Tierra, veríamos hacia el Sol dos planetas, Mercurio y Venus. Mercurio estaría a unos 60 metros del Sol, es decir, una media cuadra del Sol. El Sol estaría como un poquito más de una cuadra de nosotros. Y el otro planeta que veríamos en dirección hacia el Sol, sería Venus, que estaría como a 100 metros del Sol. Nosotros estamos a 150 metros del Sol. Mirando en sentido contrario, veríamos los planetas grandes. Júpiter a unos 700 metros, 750 metros del Sol. Ya estamos hablando de unas 6 cuadras de distancia. Después vendría Saturno, después Urano y Neptuno. Y Neptuno estaría a 6 kilómetros de nosotros. 6 kilómetros que vienen a ser como 48 cuadras. Y sin embargo, la distancia de nosotros al Sol sería un poquito más de una cuadra. Bueno, el sistema solar tiene todos los planetas que ya hemos mencionado. Está Plutón, que ahora es un planeta enano, que está un poco más lejos todavía. Está como a 60 cuadras del Sol en ese esquema. Y tenemos un enjambre de cometas que rodea al Sol. Un enjambre muy, muy grande, que los cometas entran, se acercan al Sol y se devuelven en periodos larguísimos. Incluso de un millón de años. A veces un cometa es capturado y se queda dando vueltas más cortas, como el cometa Halley, por ejemplo. Y son astros muy interesantes de ver, pero que son muy pequeñitos. Los cometas tienen muy mala fama en la tradición histórica, pero son astros bastante insignificantes. Hay un enjambre de cometas en torno al Sol y hay un gran número de pequeños planetas, de asteroides, entre la órbita de Marte y Júpiter. Entre la órbita de Marte y Júpiter hay una gran distancia. Y ahí se han catalogado casi un millón de asteroides, que son objetos que son como una montaña, como un pequeño cerrito. Son pequeños cuerpos celestes, pero que entrañan un peligro potencial para la Tierra, porque ocasionalmente algunos de esos objetos se desvían y pueden impactar la Tierra. Ha habido casos de grandes catástrofes en la Tierra producidas por la caída de un asteroide. Así que ese es más o menos a grandes rasgos lo que encontraríamos en el Sistema Solar si hiciéramos turismo en él. El Sol es simplemente una estrella, es una estrella más como las miles que vemos en el firmamento. Bueno, las estrellas son cuerpos celestes enormes. Si la Tierra tuviera un tamaño de un centímetro, el Sol tendría un tamaño de un metro diez. Si el Sol fuera una pelota hueca, cabrían dentro del Sol un millón trescientas mil tierras. Las estrellas son enormes comparadas con los planetas. Hay estrellas tan grandes que llegan a ser mil veces más grandes que el Sol. Y hay otras estrellas tan pequeñitas, que se las llama enanas blancas, que son cien veces más pequeñas que el Sol. Es decir, hay una gran variedad de tamaños. Hay desde objetos muy, muy pequeños, las enanas blancas, hasta las supergigantes rojas, que son mil veces más grandes que el Sol. Durante muchos siglos se pensó que el Sol era una cosa única, porque antiguamente creían que las estrellas estaban mucho más cerca. Sin embargo, hace ciento cincuenta años, se midió la distancia a las estrellas más cercanas. Y se vio que la distancia a las estrellas más cercanas era enorme, realmente muy, muy grande. Las estrellas más cercanas están más de cien mil veces más lejos que lo que está el Sol. Imagínense, la estrella más cercana que conocemos hoy día es la estrella más brillante de la constelación del Centauro, que se llama Alfa Centauri. Alfa Centauri, la luz de Alfa Centauri, se demora 4,3 años en llegar hasta la Tierra. Y sin embargo, la luz del Sol se demora 8 minutos en llegar hasta la Tierra. 8 minutos comparado con 4,3 años. Alfa Centauri queda 270.000 veces más lejos de nosotros que lo que está el Sol. Todas las estrellas que vemos a simple vista están a distancia de 5, 10, 20 años luz. La luz recorriendo 300.000 kilómetros en un segundo se demora 10, 20, 50 años en llegar desde las estrellas más cercanas a nosotros. La luz del Sol La luz del Sol Bueno, ya hemos hablado algo de los planetas y de las estrellas. El Sol con 200.000 millones de otras estrellas conforman un sistema que gira en torno de su centro que llamamos la Vía Láctea. En la Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas, que es un número muy grande y para que ustedes lo puedan poner en un contexto, es 30 veces más grande que el número de personas que habitan en el planeta Tierra. En la Tierra hoy día hay 7.000 millones de habitantes. Si se repartieran todas las estrellas de la Vía Láctea, equitativamente nos tocaría a cada uno de nosotros 30 estrellas. Las estrellas de la Vía Láctea son de una gran variedad. Hay estrellas muy grandes, estrellas muy pequeñitas y lo más interesante en la Vía Láctea es que hay zonas donde se están formando estrellas y que configuran brazos espirales. Bueno, dentro de los tamaños, la Vía Láctea, para que se forme en una idea, ya que estamos hablando de tamaño, la luz se demora 100.000 años en recorrerla desde un borde hasta el otro. Teníamos que la estrella más cercana estaba a 4, un poquito más de 4 años luz. La Vía Láctea tiene un tamaño de 100.000 años luz. Si ponemos el Sol a 15 metros, un poquito más allá de lo que estoy yo viendo, a 15 metros del Sol, Alfa Centauri quedaría a 4.000 kilómetros. Si el Sol lo ponemos en Arica, a 15 metros nuestro, la estrella más cercana estaría en Punta Arena. La Vía Láctea es mucho, pero mucho más grande que la distancia entre las estrellas. En el Universo, hemos hablado del Sistema Solar, de las estrellas, de la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea es una isla donde viven 200.000 millones de estrellas. Pero el Universo es muchísimo más grande que la Vía Láctea. La Vía Láctea es enorme, 100.000 años se demora la luz en ir de un lado al otro. Pero el Universo está lleno de otros sistemas, como la Vía Láctea, que las llamamos galaxias. La más grande de las cercanas es la galaxia de Andrómeda. Y la galaxia de Andrómeda está a 2 millones y medio de años luz. Si la Vía Láctea estuviera aquí y fuera de un metro, de un metro de tamaño, la galaxia de Andrómeda estaría a 25 metros de distancia nuestra y también tendría un tamaño de alrededor de un metro. Las dos galaxias forman un sistema, están como casadas. Las dos giran en torno de su centro de masas común. De hecho, Andrómeda es una de las pocas galaxias que se acerca a nuestra galaxia. Y en 5.000, 7.000 millones de años más, es posible que incluso se fundan en una sola. Pero Andrómeda, por linda y grande que es, es una dentro de un concierto de millones de galaxias que vemos. En la constelación de Virgo, se ve un grupo de galaxias que se llama el Cúmulo de Virgo, que está a 60 millones de años luz. Andrómeda está a 2 millones, las galaxias de Virgo están a 60 millones. Y si seguimos caminando, hay muchos grupos de galaxias. Un grupo en Fornax, un grupo en distintos lados. Pero, uno de los grupos más bellos, queda sobre la constelación de Coma, que se llama el Cúmulo de Coma. Coma es una constelación, Coma-Berenice, es la cabellera de Berenice, es una constelación en el cielo. Ahí hay un grupo de galaxias que está a 320 millones de años luz. Hay más de 1.000 galaxias en un Cúmulo de Galaxias. Y el universo, si seguimos más allá, podemos llegar a más de 1.000 millones de años luz, encontrando grandes agrupaciones. Y cuando llegamos ya a las distancias más grandes, más de 1.000 millones de años luz, el universo se empieza a parecer como a una esponja o a un queso suizo, donde hay agrupaciones de galaxias y hay zonas mucho más vacías. Hay vacíos y condensaciones. Esa es la estructura, tipo queso suizo, que tiene el universo en la más grande de las escalas. Y en el universo en la más grande de las escalas. Y en el universo en la más grande de las escalas.